Bueno, amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en la comuna de Lobarnechea con una duda que queremos resolver junto a ustedes. ¿Qué puede salir de la mezcla entre un salchicha y un cocker? Bueno, allá vamos a resolverlo. Alphadoc presenta Historia Animal. ¡Ay, no lo puedo creer! Él es el famoso Thor. Él es el famoso Thor. Mira, presentemos, nosotros siempre tenemos por costumbre saludar a nuestros amigos peludos en nuestro programa. ¡Oye! ¿Thor? Tú eres la mezcla entre cocker y salchicha. Oye, aquí está el invitado de hoy de nuestro programa. Mira, viste, se sentó. ¡Qué fabuloso, famoso Thor! Mira. ¿Cómo estás, Rosita? Ahora saludamos siempre a la humana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, César. Oye, bienvenida a TV Mascotas. Bueno, bienvenida también a TV Mascotas. Mira. Oye, cuéntanos, ¿cómo se dio todo esto? Bueno, partió el 2020. Ya. Un día antes de la pandemia, mi papá había pedido un perrito a una prima. Porque nadie quería a sus perritos, porque eran una mezcla bien rara, en verdad. Entonces, tú sabés que la gente a veces cuando no son de raza no quiere los perritos. Claro. Nosotros siempre tuvimos salchicha. Entonces, cuando mi papá llegó con esta idea de que íbamos a tener un perrito peludo, todos nos asustamos un poco, porque somos muy alérgicos en la casa. Ah, mira. Entonces, y yo sobre todo, yo era como, no, un perro peludo, no puede ser otro. Y bueno, el día antes de la cuarentena, mi papá me dijo, vamos a buscar el perro. Llegamos a la casa de mi prima y me dijo, toma, ese ya lo elegí. Y yo lo tomé en brazo y de ahí ya nos enamoramos. Fue un flechazo y ahora es como mi hijo. Ay, mira qué bien. Pero esta mezcla que se dio fue de casualidad, fue... Sí, fue de casualidad. Ah, ya. La perrita parece que se arrancó. Ay, fue un embarazo no deseado. Exacto, así que un papá ausente. Ay, papá ausente. Tiene como una especie como de pelusas. Exacto. Y las orejas. Las orejitas son castellos con unos peloncitos. Tiene como un moicano en la cabeza, que es como bien raro. Claro. Yo cuando lo pongo, lo visto rockero, ahí le paro sus pelitos de ahí. Por lo que vemos, tiene como un pelo, o sea, un pelaje que lo cubre. Y encima tiene como estos pelitos rubios. Exacto. Son como tres o cuatro capas, yo creo. Oye, y bueno, mostrémosle que tiene su bandana. ¿Sale siempre así? Sí, siempre. Él es famoso por sus bandanas. Mira, ahí está, mira. Este es de Freddie Mercury. Sí, de Freddie Mercury. Mira, y aquí tenía yo, estaba viendo la plaquita, que dice, ahí está, Thor. Claro, es con el martillo real del Thor. ¿Sí? No, el Thor de Marvel. Ay, qué bien. ¿Y por qué pusiste Thor? Bueno, es que a mí siempre me gustaba la mitología nórdica. Ya. Mi pueblo lo vive en Noruega. Ya. Así que, bueno, y él lo veíamos donde era peludito, así que era como medio nórdico. Me gustan los vikingos, así que dijimos, ya pongamos el Thor. Oye, queremos conocer mucho más de Thor. ¿Podemos saber más de sus secretos? Sí, obvio, todo lo que ustedes quieran. ¿Habrá terminado su paseo o todavía no? Sí, estamos terminando. Así que los invitamos a la casa. ¿Viste? Él sabe que aquí vive. Ah, y aquí está su casa. Aquí está su casa. Y aquí llegamos a tu casa, Thor. Va, ¿y aquí quién lo está esperando? Este es el abuelito o hermano mayor del Thor. Ah, sí. Mira, presentemos este el abuelito entonces. Sí, es el abuelito. ¿Y este cómo se llama? Se llama Bruce. Bruce. ¿Y este es viejito? Es viejito, tiene 11 años. Ah, 11 años. Nosotros, bueno, lo adoptamos a él. Ay, mire cómo se quiere, mire, mire. Hace como 10, 9, 10 años. Ya, mire que me seco. El Thor lo adora. Él no vive sin el otro viejito. Pero Thor. Mira, que me van a retar la casa porque tengo otro perrito que se enoja si que llego a otro perrito. Él también me retaba. Bueno, vamos a conocer los secretos, pues. Bueno, ¿dónde están los secretos de Thor? Bueno, a él acá le encanta correr. Para él lo mejor es el patio. Y todos los perros que pasan, el labra a labra. O sea, él es el dueño de la casa. Cosa que no pasa cuando salimos. Cuando salimos a caminar, él ve un perro y se queda quieto. Entonces, todo lo arrudeza, se le queda en la casa. Se le queda en la casa. Bueno, acá corre de un lado a otro. Eso te iba a decir yo que, bueno, acá tiene una casa que es realmente maravillosa porque tiene mucho verde. De hecho, quiero decir que aquí hay más. Esta familia es multiespecie porque aquí tenemos, mira. Este es Pepe. Tenemos unos pajaritos. ¿Estos qué son? ¿Son catitas o no? Es un canario. Un canario. Ahí está, mira. Se llama Pepe. Y canta, canta muy bonito. ¿En serio? En esta época empieza a cantar todo el día. Ay, qué bien. Ahí está, mira. A ver, vamos a mostrar. ¿Qué es esto que tienes aquí? Esa es su pelota favorita. Y ahora, bueno, juega. Viste que está como medio cochinita, así y todo. Le pusimos un cascabel. Ay, mira. Porque le encantan los sonidos. Mira, 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 mira. Mira, qué bien. Oye, ¿y hay algún momento importante o relevante de tu vida que haya sido un buen soporte, por ejemplo? O sea, yo creo que desde que él llegó, porque llegó con la pandemia, que yo creo que fue difícil para todos nosotros. El estar encerrado. Yo soy profesora, además. Entonces, fue súper expresante también ese tiempo de modificar las clases. Entonces, él me estuvo acompañando. Y, bueno, últimamente también estuve enferma, tuve una cirugía. O sea, entonces, él como que me cuidaba, él como que sabía, como que presiente. Entonces, el día a día yo creo que para mí ha sido importante. Yo no sé qué haría sin el Thor. O sea, a mí él me cambió la vida 100%. Hoy te has portado tan bien, Thor. Aquí te trajimos unos regalitos. Mira. ¡Ay, qué entretenido! De nuestro amigo de Alphadoc. Ahí está. Mira, traje un platito. ¡Qué lindo! Pero no solo eso, mira. ¡Me gustó! Eso, ahí sí. Pues mira. Y también, para que sigas cuidando tan bien a tu humana, trajimos Alphadoc, hoy alimento para perros, 100% completo y avanzado, hecho en Chile, de muy buena calidad, omega 3 y 6, pelaje brillante probiótico para que haga pitadura. ¡Ah, buenísimo! Oye, ahí está. Para que... ¡Genial! Ahí está, para que todos se alimenten, ¿ven? Mira, ya quiere comer. Cuando piensas en tu perro y su cuidado, solo piensas en brindarle lo mejor. Y para eso, Alphadoc es la solución. Alphadoc Premium es un alimento elaborado con la fórmula perfecta que combina el amor, el cuidado y una excelente nutrición. Cada ingrediente de Alphadoc fue pensado para aportar lo que tu perro necesita para vivir sano, fuerte y feliz. Elige Alphadoc Premium, el alimento que cuida y acompaña a tu mascota en cada etapa de su vida. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Alphadoc Chile y haz feliz a tu mascota. Bueno, Thor, pregunta clave. No para ti, sino que para la humana. Ya. Oye, ¿tiene redes sociales? Sí, tiene redes sociales. Se llama Thor el Doc. Thor el Doc. Sí, así que para que los sigan los invito a seguir nuestras aventuras, sus fotitos. A mí me encanta sacarle fotos y ha sido un mundo también muy entretenido. Conocer a muchos otros perritos, otros humanos y meterme en este mundo ha sido toda una experiencia. Mira qué bueno. Te vamos a ayudar y vamos a compartir ahí en pantalla el Instagram para que sigan sus aventuras. Y conozcan mucho más de esta mezcla, esta mezcla rara, pero bueno, finalmente tiene un corazón hermoso. Ahí está, mira, viste, con su pelito largo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y por querer contar la historia de Thor. No, felices nosotros. Nos queda mucho más programa y sigamos a seguir más adelante. Así que, chao, chao. Chao. Alphadoc presentó Historia Animal. ¡Suscríbete al canal!